hola muy buenas soy jorge cano y hoy os traemos en vandal nuestras primeras impresiones de dir 4 la nueva entrega de la saga de conducción de code masters que ya hemos podido probar gracias a un evento que se celebró en londres hace unas horas al que fuimos invitados y donde pudimos asistir a la presentación de este juego y también probarlo por primera vez este dir 4 más que una continuación de dir 3 que se lanzó en 2011 es una especie de sucesor espiritual de dir rally el excelente juego de conducción de code masters que ha sido un éxito de crítica y de público y que evidentemente han querido continuar su estela de éxito y proponer algo muy parecido aunque con algunas novedades interesantes dir 4 llega con la intención de llegar a una mayor cantidad de jugadores de lo que lo hacía dir rally que era un juego realmente exigente y muy realista y en esta ocasión vamos a tener también un modo normal para que todo tipo de jugadores puedan disfrutar de él ofreciendo un equilibrio mayor entre diversión y accesibilidad y realismo si queremos también podremos jugar a la experiencia de dir rally con toda su nivel de realismo y exigencia y profundidad pero también podremos optar por un modo de juego que recuerda más al de los primeros dir e incluso al de los primeros calling my ride rally entre otras novedades regresan las pruebas land rush que ya vimos en dir 3 y que nos permitirán conducir bugis y camiones en unos pequeños circuitos cerrados de tierra también tendremos un nuevo modo carrera modos online marcadores en línea y parece que va a ser un juego más completo ambicioso que lo que era dir rally una de sus novedades más interesantes en la herramienta llamada crea tu circuito un generador aleatorio de trazados en el que simplemente eligiendo como de largo queremos que sea el circuito y como de complejo o exigente pues escogiendo el juego aleatoriamente entre una gran cantidad de tramos nos elabora un circuito de manera aleatoria que puede ser siempre diferente también podemos elegir en la hora del día si queremos que esté lloviendo que haya niebla y en definitiva tenemos prácticamente un generador que nos va a proporcionar circuitos infinitos podremos elegir entre cinco localizaciones diferentes y cada una de estas pruebas pues será totalmente distinta habrá más de 50 vehículos de todas las épocas tanto de los rallies de los 90 como de los coches más actuales y también volverán las pruebas rally cross que en esta ocasión contarán con la licencia oficial de la fiat pudimos probar una versión pre alfa por tanto no hay que juzgar al juego por lo que estáis viendo en este vídeo todavía está en un estado relativamente temprano de su desarrollo en estos momentos lo que estáis viendo en estas imágenes las imágenes pertenecen a la versión de playstation cuatro que lo que pudimos jugar y tenemos que decir que aunque quizá no se aprecie del todo en el vídeo debido a la compresión lógica cuando se sube un vídeo en internet hay que decir que su calidad visual es mayor que la que os decía de israeli se nota una evolución gráfica hay una mejor iluminación es más realista más compleja también los escenarios tienen una mayor cantidad de detalles y en líneas generales estamos ante un juego que gráficamente es un poquito más ambicioso de lo que era de israeli que era un juego visualmente un tanto austero pudimos probarlo en su modo normal y en su modo simulación en simulación tenemos una experiencia idéntica la que ofrecía de israeli realmente exigente y muy realista y en su modo normal tenemos un mayor equilibrio entre diversión y exigencia un poquito más arcade también quizás un poquito más divertido si no te gusta complicarte demasiado las cosas y recuerda muchísimo pues eso a los primeros de ir y también a los primeros colin marrae de finales de los 90 el modo normal y el modo simulación se ofrecen de manera independiente y tendrán sus propios marcadores en línea sus propios modos online están completamente separados y también podremos elegir diferentes niveles de dificultad tanto de la ía como todo tipo de ayudas a la conducción que podremos configurar a nuestro antojo y básicamente es como si nos ofrecieran dos juegos en uno un juego arcade y realista a la vez y luego un total simulador como lo era 10 rally en cualquiera de los dos casos estamos ante un juego de coches excelente tanto para los amantes de los rallies como para los amantes de la conducción en general y que debéis de seguir de cerca porque tiene una pinta excelente y al menos va a ser tan bueno como ya lo fue 10 rally y el cuatro se pondrá a la venta en playstation cuatro xbox one y pc el nueve de junio y próximamente en banda los seguiremos ofreciendo más vídeos e impresiones de este juego de coches que promete ser uno de los mejores del año hasta aquí todo por hoy un saludo